Hola Acuario, este es tu pronóstico, tu horóscopo para mayo, para la tercera semana del mes de mayo, ya seas Acuario Hombre o Acuario Mujer. Bueno, ahí se me dio la vuelta. Bueno, aquí se me dio la vuelta. Bueno, aquí se me dio la vuelta. Bien. Fondo de mazo, la carta de la taúd, la carta de los fines, la carta del cambio de ciclo. Bien. Empezamos con el primer pronóstico. La carta de los peces, la carta del ancla, la carta de la llave, nos habla de abundancia, de estabilidad económica. Como que la abundancia y la estabilidad te permite solucionar cuestiones de tu vida. Bien. Vamos a la baraja francesa. Rey de picas, nueve de picas. Rey de picas. Rey de picas, nueve de picas y ocho de diamantes. Rey de diamantes. Rey de diamantes, nueve de picas y ocho de diamantes. El poder del dinero, a ver... Nueve de picas, nueve de picas y ocho de diamantes. Surge un cambio, un cambio... Hay un cambio, un cambio desfavorable, un cambio que te trae problemas. Un cambio desfavorable, un cambio bastante problemático y esto es el poder del dinero y estos son pensamientos, ideas en cuanto al dinero. Como que lo solucionas, como que lo solucionas, este cambio desfavorable a través de lo económico. Como que a través de lo económico, a través del poder, del dinero, enfrentas este cambio desfavorable. Y puede que te juntes con otras personas a discutir cómo enfrentas este cambio desfavorable. Puede ser tu familia así. Bien. La carta del perro, la carta de la montaña, la carta del caballero. Acá puede haber dos lecturas. La primera es que un amigo, una amistad, te trae un gran problema, un gran conflicto a través de una noticia. O te genera un gran problema, un gran conflicto a través de una noticia. La segunda lectura es que te enteres que un amigo tiene, o una amistad tiene un problema importante. Baraja francesa. Diez de corazones, ocho de tréboles, nueve de corazones. Bien, Acuario. Diez de corazones, el éxito, ocho de corazones. Nueve de corazones, el cambio positivo. Ocho de tréboles. Tréboles. ¿Sabes lo que me da? Como que, no en el ámbito laboral, sino que tu Acuario, con tu familia, onda como que... Mirá lo que me llega, porque los tréboles es el trabajo, pero también es la actividad física. Y esto es la familia. Cambio positivo dentro de la familia. Es como que, en esta tercera semana de mayo, como que deciden hacer ejercicio en familia, o salir a hacer ejercicio, o salir a pasear. Igual, el tema de la montaña. Hacer ejercicio. Acuario, te llega una noticia, una información. El cual, fíjate, es una buena noticia, la Carta del Sol, pero es como que tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir por un camino, y es posible que elijas el camino que te hace más feliz. Siete de picas, reina de diamantes, as de diamantes. Bien, hay un problema que mejora. Hay un problema, negro, rojo, rojo. Hay un problema que mejora, y es como que mejora porque tú, Acuario... Acuario, la reina de diamantes es que una mujer adinerada te ayuda, o nos habla de la verdad. De la verdad sobre un negocio, sobre una situación financiera. Hay un problema, pero como conoces la verdad, y también los diamantes es la mente, es la mente, la idea. Gracias a tu experiencia en una cuestión financiera, este problema lo logras revertir. Incluso te entra un dinero, haz de diamantes, o... Gracias a que conoces la verdad de este negocio, te comunicas de tal manera para solucionar este problema. Un problema económico. Bien. La Carta de los Peces, la Carta de... El Perro, la Carta de la Carta. Bien, la Comunicación de un Amigo. La Carta de... El Ancla. La Carta de la Montaña. Bien, hay un... Fíjate. Esto es la estabilidad, pero también es el no poder moverse. El no poder moverse por un gran problema, y tienes que tomar una decisión. No poder moverse, no poder estar limitado en el movimiento, por un gran problema, en el cual tienes que tomar una decisión. Y vamos... En general es una buena lectura, ¿eh? Para Acuario. La Carta de la Llave, la Carta del Caballero, la Carta del Sol. Te llega la solución, o te llega una oportunidad, a través de una noticia, Acuario, que te pone muy, pero muy contento. Repito, la Carta del Ataúd nos habla de cambios, de cambios de ciclos, de la muerte, de un pasado. También puede ser de la muerte física. Y fíjate, 9 de diamantes nos habla de un cambio positivo en cuestiones económicas. Bien, eso es todo. Por tiradas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.